Una alimentación saludable se asocia muchísimo con la calidad y el bienestar del niño dentro de la escuela. Cuando el niño tiene problemas de nutrición, tiene dificultad de aprendizaje, tiene dificultad para concentrarse. Entonces, ¿por qué es importante la alimentación en el entorno escolar? Porque mejora la salud, nos da mayores posibilidades de aprender y de permanecer en el entorno escolar. Estamos hoy aquí con UNICEF en un evento que hemos llamado Abramos la Lonchera. Nuestro sueño es que todas las personas que están hoy aquí hagan como nosotros el símbolo de abrir la lonchera. Y de que en esta lonchera, a partir de hoy, nos comprometamos a que lo que hay es productos reales y saludables para todos nuestros hijos. Estamos sembrando conciencia, estamos sembrando información. Nosotros necesitamos que la población esté informada. Esto lo estamos haciendo con el apoyo de fondos Beco, que recibimos como UNICEF, y nos ayuda muchísimo para no solamente hacer este evento aquí en la ciudad, en la capital, sino también trasladar esto a los territorios donde nosotros trabajamos. ¡Gracias!